Gracias por acompañarnos. Ante los posibles efectos del huracán Beryl en el país, luego de que ya dejó daños en Barbados, San Vicente y las Granadinas y Granada, a su paso con categoría 4, el Centro de Operaciones de Emergencia elevó este lunes a 15 el nivel de las provincias en alerta, con especial atención en algunas zonas del sur, donde se prevén las mayores precipitaciones. Así es, y de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, a la una de la tarde el centro del fenómeno se ubicaba a 45 kilómetros al noroeste de la isla Caricú, que forma parte de Granada, y avanzaba a 31 kilómetros por hora hacia el noroeste, con vientos de hasta 240 kilómetros por hora. Tenemos cobertura en equipo y vamos a iniciar con Rosalina Lora en vivo, desde la Oficina Nacional de Meteorología. Buenas tardes, Rosalina. Gracias, así es. Buenas tardes. Aquí en esta Oficina Nacional de Meteorología se le da un continuo seguimiento a este fenómeno atmosférico y a los efectos que estaría provocando en nuestro país a partir de la tarde de este lunes. Pero, para ampliar estos detalles, vamos a conversar con Sadán Fonfrías, quien es precisamente el encargado y quien nos dirá, ¿dónde se encuentra ahora mismo ubicado este huracán Beril y qué podemos esperar en nuestro país? Bien, pues el potente huracán categoría 4 Beril se encuentra actualmente en lo que es la parte sur del Arco de las Antillas Menores y ha estado incidiendo de manera significativa sobre estas islas que pertenecen al Arco de las Antillas Menores. Ha dejado bastante vientos fuertes, lluvias importantes, igualmente penetración de lo que es las olas costeras hacia adentro o tierra adentro. Para lo que es la República Dominicana, esperamos que este huracán, a medida que siga lo que es transitando en aguas del Mar Caribe, se posicione para lo que es mañana martes al sur del país, en promedio a unos 320 kilómetros de la provincia de Santo Domingo. Y entonces vamos a estar observando cómo el oleaje va a incrementarse, teniendo un oleaje bastante peligroso en toda la costa sur del territorio dominicano. Sadán, los efectos serán de manera indirecta. Lo que estamos viendo aquí es el campo nuboso de este fenómeno. Si pudieras explicarnos para que la gente que está en casa pudiera entender un poco más. Sí, actualmente todo esto es el campo nuboso que comprende lo que es el huracán Beril. Entonces, estas bandas que se ven, que son bandas exteriores, a medida que se vaya acercando el huracán y se coloque hacia la parte sur del país, aunque su centro de baja presión no toque tierra o suelo dominicano, sí estas bandas exteriores, esos anillos de nubes, estarían penetrando la República Dominicana y es lo que nos va a generar estas precipitaciones el día de mañana a martes. Por lo cual, la Oficina Nacional de Meteorología mantiene los niveles de alerta y también las recomendaciones a la población en general. Igualmente, es optarles que continúen dando un estricto seguimiento a las informaciones que emana el Centro de Operaciones de Emergencia COE. Los acumulados de lluvia, en términos generales, rondan entre los 100 a 150 milímetros y para el Gran Santo Domingo podríamos tener lluvias que puedan tornarse entre los 80 a 100 milímetros, pudiéndose superior en algunos puntos aislados. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Debido a este pronóstico, el Centro de Operaciones de Emergencias elevó el nivel de las provincias en alerta y ha colocado cinco provincias en alerta amarilla y diez en verde. En alerta amarilla se encuentran San Cristóbal, Barahona, Pedernales, Piravia y Azoa en verde, el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, La Altagracia, Monteplata, Independencia, Las Romanas, San Pedro de Macorís, Ato Mayor, Monseñor Noel y La Vega. Vamos a escuchar lo que dijo el subdirector del Centro de Operaciones de Emergencias. Para las próximas 24 horas la población debe de obtenerse de acercarse a la costa a observar el fuerte oleaje que genera el paso del huracán Berril para evitar sufrir daños por los escombros que tradicionalmente son lanzados por el oleaje anormal. En ese sentido está prohibido, literalmente, pues acudir a las costas del litoral sur de nuestro territorio para observar el fuerte oleaje o la marejada que acompaña a este fenómeno. El COE también ha recomendado a la población no acercarse a las costas a observar el oleaje debido a la peligrosidad de esto, ya que a su paso las olas pueden traer grandes escombros y podría provocarse tragedias. Llamó a toda la población también a que se mantenga atenta a todas las informaciones que emiten los organismos oficiales. Este es el reporte, vuelvo con ustedes al estudio. Rosalina, gracias. Y seguimos con el tema. De manera preventiva, grupos de socorro comenzaron a recorrer zonas vulnerables para exhortar a la población a adoptar medidas preventivas e incluso exhortarlas a evacuar sus viviendas. Sandy Cuevas nos tiene el reporte en directo desde el sector Las Lilas en Santo Domingo Oeste. Buenas tardes, Sandy. Gracias efectivamente con el fin de preservar vida, las autoridades aseguran que han identificado 2.000 instalaciones que podrán ser usadas como albergues, de las cuales más de 400 se encuentran en la región sur donde se espera la mayor cantidad de precipitaciones. Puedan ponerse en lugares donde no represente peligro para su vida. Estamos hablando de que hemos sido orientados para trabajar para salvar vidas. En este sentido, el voluntariado de Defensa Civil, su equipo técnico se encuentra trabajando y habilitando los albergues. Salas precisó que desde el domingo, brigadistas de la Defensa Civil en coordinación con las alcaldías realizan perifoneos en zonas vulnerables, bodas de árboles, así como limpieza de cañadas e inbornales. Hemos estado trabajando con un perfil de vulnerabilidad. Esto implica que ya sabemos cuáles son esos lugares donde pudiéramos tener mayor afectación por provincia. Aseguró que ya fue activado en toda la costa sur del país el protocolo de prevención, en el que participan unos 2.000 voluntarios. En tanto, decenas de familias de barrios vulnerables como Las Lilas en Santo Domingo Este demandan en que el ayuntamiento envíe brigadas a retirar la basura y limpiar los inbornales para evitar inundaciones como las que ya han vivido en el pasado. Aquí no ha venido nadie. Yo tengo los tratesitos, en Caramalo, por esa segunda. Yo estoy recogiendo desde esta mañana, en Caramalo, los tratesitos. De que se oye ciclón, aquel que está recogiendo, todo el mundo, y le dejé su espacio al aguanto del negocio. Más o menos, yo ya sé por dónde entra el agua. No han venido nadie, nadie por aquí, ya usted sabe. Eso se llena siempre. Con media hora de agua estamos llenos de agua, de lluvia que caiga, estamos llenecitos. Ya usted sabe, yo vivo ahí y mira, eso se me llena siempre, siempre. Los lugares que pudieran ser habilitados por las autoridades para que funcionen como albergue se pueden encontrar en un código QR. Esa es la información que tengo hasta este momento. Retorno con ustedes a los estudios. Sandy, gracias. Mientras, autoridades de ASUA se reunieron en el Comité Regional de Emergencia para tomar medidas para proteger a la población más vulnerable. Héctor Abreu nos tiene los detalles. Buenas tardes, Héctor. Gracias, muy buenas tardes. Como ustedes han adelantado, las autoridades se reunieron la mañana de hoy de emergencia en esta provincia para coordinar los trabajos preventivos con relación al posible paso del huracán por la República Dominicana. de prevención y mitigación de desastres. Entonces, aquí tomamos en consideración los lugares vulnerables. Ahora vamos a desplazarnos hacia ellos. Con la gobernadora civil, los organismos de socorro. En ese sentido, estamos tomando todas las medidas necesarias en colectivo para proteger las vidas y bienes de los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de ASUA. Durante la reunión de la mañana de hoy, el director de la Defensa Civil estableció que hay posibilidades de que este fenómeno no afecte directamente a la República Dominicana, pero hizo una advertencia a la población de que dejará muchas lluvias. Este fenómeno no va a actuar directamente en el ojo del huracán, según las instituciones técnico-científicas encabezadas por la UNAMED, pero sí vamos a tener lluvia, y la lluvia es lo que nos afecta a nosotros como provincia, y para eso nos hemos preparado para dar respuesta a la población. Entonces comenzamos a desplazar los equipos hacia esos puntos críticos. Y de lluvia de paso, algunos de los lugares que antes nos proporcionaban algún correcorre en estos tiempos, se están interviniendo en la actualidad, como en el caso de la caña de Concon, que estamos interviniendo los puntos críticos que tienen por allá. Ante esta situación, las autoridades en esta provincia hicieron un llamado a la población a mantenerse atento ante el posible paso de este huracán por la República Dominicana. Esta es toda la información que tengo desde ASUA de Compostela. Ahora yo retorno con ustedes al Centro de Noticias. Héctor, gracias. Y precisamente nuestra pregunta de hoy en X, ¿está usted dando seguimiento a los boletines meteorológicos sobre la trayectoria de la tormenta tropical Beryl convertida ya en huracán? No olvide responder con el hashtag Opina S&M. Seguimos con el tema, ya que comerciantes del Gran Santo Domingo se preparan para que durante el transcurso del día sus clientes acudan a equiparse para una eventual emergencia ya sea comprando agua, alimentos, enlatados o baterías. Jaycee Capellán nos amplía en directo desde la avenida Núñez de Cáceres. Adelante. Gracias, así es, tras asegurar que con cada amenaza de un fenómeno natural la población compra insumos para proteger sus casas. Encargados de ferreterías esperan que en esta ocasión no sea la excepción. Las personas suelen prepararse con tiempo, compran mucho lo que son las cintas transparentes, hay que proteger los cristales, compran muchas lonas, la soga para amarrar ciertos artículos que están en el techo, también estamos hablando de las linternas, las baterías. Indicaron que pese a la advertencia de que los efectos del fenómeno fue catalogado como muy peligroso, durante el fin de semana ningún cliente procuró dichos productos. Quizá la gente está confiado en que está bien bajito, hacia allá, hacia el sur, y que quizá va a pasar lejos, digo yo, pero vamos a ver en el transcurso del día qué dicen los boletines y a ver cómo la gente se prepara. La ventana yo le pongo cinta, la rato bien de cinta, para cualquier cosa, si combate mucho la brisa, pues no la, no le traigo, ¿verdad? En las cadenas de supermercados también están listos para recibir a los clientes que suelen abastecerse con agua, chocolate, pan, enlatados y otros alimentos. Y ya nuestro equipo, que tenemos un equipo encargado de esta área, inmediatamente tomó las medidas necesarias, tanto para asegurar el abastecimiento de todas nuestras tiendas, como también el horario, nuestro personal y todo, de que estemos preparados para cualquiera necesidad que tenga la sociedad. Los comerciantes consultados aseguraron que los precios de los insumos se mantienen sin variación. Durante un recorrido durante la mañana por varios sectores del Gran Santo Domingo, no se observó la aplicación de medidas ni en casas, ni en apartamentos. Por el momento es la información que tengo. Yo retorno a los estudios. Jayce, gracias. Y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, activó el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta Ante Desastres. La capital y la provincia de Santo Domingo están bajo alerta ante la posibilidad de aguaceros. El Departamento Aeroportuario también activó su Comité de Emergencia para implementar medidas de protección en los ocho aeropuertos internacionales, los seis domésticos y en los helipuertos. El director ejecutivo de la institución, Víctor Pichardo, indicó que ordenó establecer líneas claras de seguimiento sobre la situación en todas las terminales. Nos vamos ahora a México, donde varios estados están bajo la influencia de la tormenta tropical. Chris, que tocó tierra durante la madrugada de este lunes aún como ciclón y se prevé de eje acumulados de lluvias importantes. De nuestra Alianza Informativa Latinoamericana, Ricardo Jonás Soto, los amplía desde el puerto de Veracruz en el Golfo de México. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, amigos? De la Alianza Informativa Latinoamericana, efectivamente, Chris ingresó a territorio veracruzano como tormenta tropical. En esos momentos ya se disipó en la frontera con Puebla, pero ha dejado a su paso mucha lluvia, hasta 250 milímetros, reporta la Conagua. Esto quiere decir que ha caído mucha agua en el territorio veracruzano aquí en México. También ha afectado las zonas altas con deslaves, el caso del municipio de Hueolapan, donde ahí un río de lodo afectó las viviendas de esta comunidad, pero también en los márgenes del río Mizantla, donde ya se desbordó el río. Está afectando a las viviendas y a la población. Por ello, la Secretaría de Protección Civil emitió un aviso y determinó que se suspenden las clases en 41 municipios de la zona norte del estado. Un territorio bastante extenso, el estado de Veracruz, pero que se ha visto afectado principalmente en la zona norte por estas lluvias. El pronóstico indica que van a continuar y, por supuesto, se estima que el incremento en los ríos se siga manteniendo y algunos otros afluentes puedan desbordarse. Pero en las zonas altas es donde el riesgo representa mayor intensidad por los deslaves y algunas afectaciones en carreteras que ya se han dado a lo largo de estas últimas horas. Es el reporte desde México para la Alianza Informativa Latinoamericana. Volvemos al país donde se registró un incendio este lunes en las instalaciones de la empresa Mundo Fibras dedicada a la fabricación de muebles. El siniestro tuvo lugar en la calle Santa Bárbara, número 8 del kilómetro 17 de la autopista Duarte. Hasta el momento no se han proporcionado detalles específicos sobre las causas del incendio ni sobre la magnitud de los daños. Las llamas ya fueron sofocadas. En pantalla nuestra cuenta de TikTok. Ahí podrá seguirnos buscándonos como SIN24Horas para interactuar con todo nuestro contenido.